Las 7, las 6 en Canarias, la tierra heroica del Tito Berni, como recordabas esta mañana, Daniel Muñoz. Hola Silvia Rebeiro, vamos a hablar con el presidente de tu autonomía. Bien, hoy es un día para felicitar a la princesa de Asturias, porque es Santa Leonor. Santa Leonor es hija de Beatriz de Saboya, fue reina de Inglaterra, y aquello estuvo regular. Leonor, también llamada de Aquitania, aunque no es exactamente Provenza, pero tiene en Francia, que yo lo he visto, un castillo donde pasó muchos años, ahí esperando volver. En Inglaterra los reyes tienen la mala costumbre de matarse, y a las reinas también, y a veces a los príncipes herederos. Incluso, cuenta muy bien Shakespeare, a niños que estaban casi en la cuna. Son muy asesinos, la verdad, yo no sé qué pasa, pero son muy asesinos. Bueno, el caso es que se casa con Enrique III, uno de los reyes puestos por Shakespeare en aquella pentalogía, que es tremenda, la pentalogía del crimen coronado. Y, finalmente, cuando ya intenta, con todo un ejército que llega de Francia, porque Leonor era, como nuestra dama Cadete, una mujer de armas tomar, pues va y se le muere el rey. Ese esfuerzo, al final, para nada. Así que se metió en una abadía benedictina, y ahí se quedó hasta morir, hasta entrecar su alma a Dios. Felicidades a la princesa de Asturias. Hoy empieza ese frente, que no va a ser tanto como parecía. En Madrid va a empezar a llover a mediodía, más bien por la tarde, pero no va a ser una cosa tremenda. Lo que sí va a haber es viento muy fuerte en el Cantábrico y también en el mar de Alborán, las rachas de viento muy fuertes, de más de 100 kilómetros por hora, y las olas de hasta 8 metros de altura. Así que, cuidadín. En Madrid hoy ya no pasamos de 14 grados de máxima, la máxima nacional vuelve a Murcia otra vez 28 grados. Yo creo que esto debe de ser el gran Teodoro, que fue el muñidor con el hombre, que es la figura hoy en todos los medios. Incluso el país lo ha sacado en una esquinita, ¿no? Alguien desconocido por el PSOE parece que robó. Algo así deben titular. Deben de titular. Bueno, y la mínima en Burgos y Victoria, 0 grados. Los que nos siguen saben que durante la pandemia nosotros denunciamos aquí en este medio, en la radio y en Libertad Digital, la corrupción del Ministerio de Sanidad y, por tanto, del gobierno. Recordarán ustedes las bromas que hice yo, Mornegro, pero había que tomárselo así, de los chinos de Zaragoza, que eran los de Coldó, y de los chinos de San Cugat, en la compra de mascarillas. ¿A qué? ¿Por qué sucedía esto? Bueno, hoy sale la noticia de que cobró 53 millones de euros solo en un año, solo esta empresa, solo en esta investigación, que es una de las que emprendió por denuncia del Partido Popular de Madrid, ya que el Partido Nacional de Madrid, el de Casado y Teodoro, estaba muy ocupado en hacer lo mismo que hizo ayer Sánchez. Acusar sin ninguna prueba y sin ningún motivo al hermano de Ayuso a ver si así se la cargaban a ella. Hoy es el día para que se tuvieran vergüenza, ya que Feijón no tiene valor para quitarles el carné, ellos devolvieran el carné del Partido Popular, porque han sido los coldos de esta operación siniestra. ¿Y qué hacían los del PSOE, los chinos del PSOE? Lo que hizo primero el PSOE es negar la pandemia, negar que hubiera virus. Todavía tiene un programa, será ya multimillonario, el broncano este, que siempre hace unas preguntas de lo más inteligente. ¿Cuántas veces lo hicisteis? O sea, cosas así. Este es el que con la plebe que tienen allí, que llevan las productoras, cantaba coronavirus, oe, coronavirus, oe. ¿Para qué? Para llenar las plazas y calles de España con cientos de miles de mujeres, muchas de las cuales murieron. Murieron. ¿Por qué? El 8 de marzo había que celebrar el Día de la Mujer, no sé si trabajadora o casada, porque todas las que aparecían estaban, estaba la mujer del presidente del gobierno, estaba la mujer del entonces vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, estaba la mujer de la Boti, que luego acabó aquello fatal, en fin. Allí todo el mundo era mujer y mujer de alguien, incluso estaba Cuca haciendo el canelo en las manifestaciones, porque ¿dónde irá Cuca? ¿dónde irá el buey que no haré? Bien. Pero, ¿qué es lo que realmente sucedió en la pandemia? El gobierno se negó a admitirla, el gobierno negó que hubiera virus. En enero, lo hemos repetido muchas veces, los entonces tres grupos de posición, PP, Ciudadanos y Vox, Vox, aquel Vox, no el de los negocios de ahora, no, no, era el doctor Stegman, concretamente fue uno de los que preguntó, también lo hizo Ciudadanos y también lo hizo el Partido Popular. En el mes de enero, se llama COVID-19 porque se reconoce en diciembre del 19. Dicen que si un murciélago, que si un vampiro, que si un bicho, que si... No, es un virus de un laboratorio militar chino, como en su día ya denunció Trump, que aunque sea execrable, en este caso decía la verdad, porque era un informe de inteligencia. Y efectivamente era un virus, un virus de guerra bacteriológica, que se escapó del laboratorio o se infectó a un médico y luego lo transmitió, etc. Lo cuento en el libro de la vuelta del comunismo, cuento toda la historia del virus y también los mártires chinos que los hubo. Igual que hay asesinos chinos que siguen sin dar la secuencia completa del virus, hubo doctores mártires que murieron por denunciar al gobierno chino, que no contaba lo que estaba pasando. Ni se sabe los millones que murieron en China. Pero en España, los que murieron los mató el gobierno. Se calcula oficialmente unos 120.000, realmente unos 150.000, con complicaciones derivadas, es decir, no era exactamente el virus, pero el virus afecta especialmente a las zonas respiratorias, que son muy delicadas, y al que ya estaba delicado, pues lo mató. Porque además no había posibilidad de operar, los hospitales estaban colapsados, mucha gente murió con problemas oncológicos, porque no se le podía operar de cáncer, porque se estaba muriendo la gente en los pasillos. ¿Y cómo llegamos a ello? Llegamos a ello porque este gobierno criminal, porque es el mismo gobierno que ahora, exactamente el mismo, estaba Marlaska en interior, estaba Ábalos, el diputado hoy Ábalos, estaba en Fomento, y estaba Margarita Robles en defensa, y así sucesivamente. Es decir, el núcleo del gobierno, en vez de Bolaños, estaba Iván Redondo, pero era lo mismo. Y en la vicepresidencia, al frente de las residencias de ancianos, Pablo Iglesias Turra. Bien. Como estuvieron dos meses negando que hubiera ningún tipo de pandemia, ni epidemia, ni virus mortal, de ninguna manera, y lo hacía un tal Fernando Simón, que todavía sigue libre, no sé cómo no está en la cárcel. Claro que el peor en esto es el presidente del gobierno, claro. Y entonces cuando llegaron, cuando llegó el 8 de marzo, el mismo día, por la tarde, de pronto el gobierno reconoció que había una pandemia. Unas semanas antes había dejado que fueran miles de aficionados del Valencia a un encuentro con el Atalanta, en Italia, que fue el primer país que se cerró por el virus. Sabían perfectamente lo que estaba pasando y dejaron que muriera la gente porque ellos tenían que celebrar el día de la mujer trabajadora, más bien de la mujer casada, porque todas estaban con alguna o con alguno siempre del poder. La autonomía era nula, pero bueno. ¿Y qué pasó entonces? Como no habían negado el virus, tampoco habían comprado nada. Y como no habían comprado nada, pues no había. Pero no es que no hubiera mascarillas, que siempre nos acordamos, no, no. Es que no había ni batas para los médicos, no había ni guantes. Es que en Zaragoza tuvieron que hacerse improvisados uniformes con bolsas de basura que cosían. Es que los farmacéuticos murieron porque no había ni vallas transparentes para atender a la gente. Murieron farmacéuticos aquí, en la ciudad de Madrid, por este gobierno criminal que se negó a reconocer la epidemia porque tenía una manifestación que hacer y luego no compró nada. Y entonces, cuando empezaron a aparecer mis muertos diarios, pues ¿qué pasó? Pues que al frente de Sanidad estaba un tío que debería estar en la cárcel, que se llama Illa. Para ver la responsabilidad del Ministerio de Sanidad hay que acudir a un libro que publicó sobre sus atropellos a la Comunidad de Madrid, que llegó a intervenir la Comunidad de Madrid, el majadero este, el Illa, que parece el cobrador del FRAC. Nada más empezar, hacer una lista de sus colaboradores en el Ministerio. Es decir, que la policía, si no lo impide Marlaska, que es uno de los implicados, evidentemente no tiene más que tirar del... Es la primera página. Facilitamos la tarea a las fuerzas de error. En la primera página, Illa, dice quiénes sean los responsables que tanto le acompañaron en la peor gestión de la pandemia de cualquier país occidental. La peor. Esta. La de España. Bien. ¿Y qué es lo que sucede ayer? Ayer nos enteramos de que algo que yo denunciaba, que eran los chinos de Zaragoza y los chinos de San Cugat, todos con el beneplácito del Ministerio de Sanidad, todos, todos con Illa detrás. Estor de Zaragoza, si yo no recuerdo mal, soluciones de gestión se llamaban, sí, de gestión, comisiones de gestión debería haberse llamado, que hacían lo mismo que los chinos de San Cugat, cobraban un dinero por un supuesto material chino que iban a traer y que no llegaba. O llegaba y lo tenían que tirar, como efectivamente sucedió. ¿Y quiénes se lo llevaban? Pues la gente del PSOE. Ahora nos van a hacer creer que Ábalos no tenía nada que ver en la trama de Coldo, que Coldo, un tío que no tiene ni el guardado escolar, que era un Puertas, que era un matón de Puticlub. Este es el que organiza una trama. Vamos, hombre. Coldo es el que facilita el paso por la aduana de las 40 maletas de Delcy Rodríguez. Coldo es el que está con Ábalos. Coldo es el que paga con dinero en metal y con los viajes de Ábalos. Coldo es Ábalos. Es más, ayer supimos también que es que Marlaska lo delató, porque resulta que Ana Vázquez, que es de Lugo... De Orense. De Orense. Pues no sé por qué pensaba yo que era de Lugo. Siempre pensó que... Bueno, en fin. Hermanas, vecinas. Bueno, y por tanto rivales, claro. Bueno, pues es de la tropical orense y no de la gelida Lugo. Pero Ana Vázquez le hizo una pregunta a Marlaska. Y Marlaska la contestó por escrito. Que a que le había dado tres millones y medio de euros... Oiga, tres millones y medio de euros no los gana cualquiera, ¿eh? Y menos por nada. Porque el Ministerio de Interior se puso a comprar material para ellos. Sálveme yo, sálveme Dios. Porque fue así. Bien. Es que me lo recomendó Ábalos. Está, está la respuesta. O sea, no... Es que vino Coldo, a quien yo veo mucho en los puticlubs o en los bares. No, no. No, es que en Saunadán conocí a un tal Coldo y me vino a ver. No, no, no. Era Ábalos. El que recomendaba los servicios de intermediación de la empresa de su hombre para todo, absolutamente todo. Y cuando digo todo es todo, pues naturalmente es Ábalos el responsable. Pero es que además hicieron algo más. Que es perseguir judicialmente a los pocos medios que denunciamos ese saqueo de fondos públicos por servir tarde y mal las necesidades de aprovisionamiento que había en España. En el año 2021, Voz Populi denuncia el tinglado porque se va a mirar los papeles. Lo mismo que hizo Ayuso en vez de lo contrario de lo que hizo Casado. Suelta el carné Casado. Qué vergüenza. Es que ahora queda todo tan claro. Ya lo sabíamos. Pero ahora es que lo constatamos. Bueno, pues si hicieron Voz Populi lo que hay que hacer es ir a contratos públicos. Lo que hizo el Partido Popular de Madrid cuando acusaron sin ninguna prueba a pesar de que la han tenido enredada años. El hermano Ayuso no cobró ninguna comisión ilegal. No hubo ninguna adjudicación ilegal. Han pasado por la fiscalía, por la fiscalía anticorrupción, por la fiscalía europea. Todas han dicho que no hay nada. Pues ayer volvió a calumniar el gran responsable de todo esto que se llama Pedro Sánchez. De los 150.000 muertos y por supuesto de los muchísimos millones que han robado desde el gobierno. Esta es una trama del gobierno. Esta es una trama en la que solamente en este año la empresa de Coldo del 20, son 53 millones, aparece dando dinero a Balos. Naturalmente, ¿cómo no le va a dar dinero a Balos a su Coldo? Si lo colocó de consejero de Renfe. ¿Cómo sería de estrecho? Ya digo, un tío que no sé si tiene graduado escolar. Lo que sí está es condenado por violencia, por palizas y tal. Un matón. Pero es que aparece también Marlaska, aparece también Francina Armengol, pero es que aparece también Ángel Víctor Torres. Esto ayer, hoy, en una parte de la investigación, en uno de los casos que denuncia a Ayuso y no a Coldo. Porque claro, se llamará Coldo, no sé, José María. Pero claro, Coldo García, pues un tal García no va a ser José María García el famoso. Bueno, entonces denuncia a un tío que era su socio. Que era el presidente del club de fútbol de Zamora. Y entonces se llama Adama. Pero Adama viajaba al extranjero con Coldo y con Ábalos. O sea, Adama era el corino de esta historia. Igual que Corina viajaba al extranjero con Campechano, ese al que tanto protegen, algunos. Bueno, el problema de fondo, entonces, ¿cuál es? Que aquí se ha robado una barbaridad. No se ha rendido cuentas a nadie y se sigue utilizando, cada vez que pillan, robando a uno del PSOE, el y tú más, cuando el más resulta que ha sido menos. Nadie ha sido más investigado que el hermano de Ayuso, que perdió su trabajo, que ese sí llevaba 20 años. No era Coldo, el del puticlub, el matón, el condenado por agresión, por palizas. No, es el hermano de Ayuso, ya 20 años trabajando en ese sector. Y además la Comunidad de Madrid fue la primera que consiguió mascarillas en condiciones a precios, que todo esto está judicializado, a precios no exagerados ni desorbitados, a precios de mercado. ¿Por qué? Porque sabían hacerlo, es decir, porque no iban a robar. Y cuando llegaron las primeras mascarillas a Madrid, ustedes las recordarán, se dijo que eran unas mascarillas insolidarias, porque eran más caras, no fueran más caras. Estaban a precio de mercado, no se había robado, y eran las de verdad, porque las otras era un papel de seda que se rompía, pero si la mitad lo tuvieron que tirar. Los chinos de Zaragoza eran los de Ábalos, los chinos de San Cugat era Illa. A ver, Alvarone, señor fiscal general del Estado, tire usted, esto no es un hilo, esto es una maroma, o sea, tire usted de ahí. Y de paso se carga al Consejo de Ministros. Esto es la corrupción del gobierno de Sánchez. La corrupción absoluta del gobierno de Sánchez y del partido de Sánchez, también llamado PSOE. Porque el secretario general del PSOE era Sánchez. Pero el hombre fuerte del partido, el número dos, el secretario de organización, que es el que hace las listas, era José Luis Ábalos. Y a los de Voz Populi les puso una denuncia, esta pandilla. Y a mí me ha puesto dos denuncias y me ha sentado dos veces en el banquillo. He ganado, pero es igual. Él insiste con dinero de otros, claro, Ábalos, para hacer méritos ante Sánchez. Por denunciar lo de Delcy, Coldo y él. Porque esa noche están Ábalos, Delcy y Coldo. Y las maletas salen rumbo a la noche madrileña y a los bolsillos del partido, de algún juez, etc. Salen porque Coldo está en la puerta y cuidado con Coldo. También a los de Voz Populi los entornos del banquillo. Esto es lo ferro. ¿Es que es lo ferro? Lo ferro que hacen esta gentuza. Cuando alguien denuncia su corrupción, lo denuncian por derecho al honor alterado. No, no. Que les han pillado robando lo que algunos dijimos. Están robando, porque si te dan millones y millones de euros y tú no traes mascarillas ni de papel de seda y no reintegras, cosa que dijo Ayuso en el año 22, Ayuso la insulta Lobezno. Bueno, ahí lo vato. Ahí parecía señor Lobezno. Por supuesto, con datos absolutamente falsos. Los que habían montado Moncloa y que utilizaron Casado y Teodoro, que son las 7 y 19, y aún no han devuelto el carnet del PP. Ni se lo han pedido. Y la cuestión es bien sencilla. Dijo, vamos a tirar de los contratos. Era ir y mirar. Y solo en tres contratos ya han encontrado todo esto. Son cientos los contratos que se dieron desde el gobierno central y desde el PSOE, que entonces tenía mucho poder territorial. Repasemos este sujeto. Pero Coldo no es nadie. Coldo es Ábalos y la corrupción del PSOE y del gobierno. El ex asesor de Ábalos, Coldo García, pasará hoy a disposición de la Audiencia Nacional tras ser detenido en el marco de una operación que investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales de una empresa con sede en Zaragoza que pasó a facturar cero euros en 2019 a más de 53 millones con la compra de mascarillas. Según la Guardia Civil, Coldo García se habría aprovechado de sus relaciones con autoridades y funcionarios públicos para enriquecerse, obteniendo en el peor momento de la pandemia un incremento patrimonial injustificado por ejercer de mediador entre la empresa y las administraciones públicas. Está acusado, entre otros delitos, de pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias. Junto a Coldo han sido arrestadas otra veintena de personas, entre ellas el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama. Según las investigaciones iniciadas tras una denuncia del PP de Madrid, el escándalo de las adjudicaciones salpica a los ministerios de Transporte e Interior, siendo el propio Ábalos quien habría recomendado la empresa de la trama a Marlaska. También Baleares y Canarias otorgaron contratos a dedo a la empresa cuando gobernaban Francina Armengol y Ángel Víctor Torres. Casualmente, el último contrato con las administraciones públicas se firmó la semana en la que Ábalos fue destituido. Sin embargo, tanto el exministro como el presidente niegan que su salida del gobierno esté relacionado con este caso de corrupción. Desde Marruecos, Sánchez aprovechaba para señalar de nuevo al hermano de Díaz Ayuso y a la propia presidenta. Desde el Partido Popular, Gamarra exige explicaciones al gobierno y dimisiones. Bueno, yo creo que lo que hoy pedimos son sus explicaciones y su comparecencia en este preciso instante. Y también las explicaciones por parte, reitero, del presidente del gobierno, las explicaciones por parte de quien era ministro de Sanidad en aquellos momentos Salvador Illa y por parte de quien es hoy la ministra de Sanidad, que es Mónica García. ¿Cómo voy a conocer eso, por favor? Absoluto, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales. Algo que siempre me percupe, por cierto, se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Está bien, yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. Cuando quiero recordar que el señor Feijó se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido sin duda alguna ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Ha sido investigado en tres ocasiones por tres instancias fiscales y por la justicia y esa sí por el Tribunal de Cuentas. Pero vamos a ver, Cuca, ¿cómo te atreves a salir a la calle? Fuiste tú la que cuando calumnió a Ayuso Casado le mandaste un WhatsApp felicitándolo por su valor moral. ¿Y por qué preguntas por Mema? Si Mema no pinta nada, ¿por qué no preguntas por Marlaska? ¿Por qué no preguntas por Ábalos? Porque tú estás tan manchada como ellos. Tú, tú, era la nena del amigo Teodoro. Tú, 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 Cuca. Y ahí están los WhatsApp publicados. Tú eras la que respaldaba entusiastamente, de forma entusiástica, como eres tú, respaldabas la calumnia contra Ayuso. Exactamente lo mismo que hace el sujeto que tenemos en la presidencia del gobierno. Que tú seas secretaria del Partido Popular, secretaria general, bueno, será particular, porque el general está pobre, eso demuestra lo mucho que hay que hacer aún en el Partido Popular. Por, de pronto, depurar la trama corrupta de Teodoro, Casado y compañía en la campaña contra Ayuso. Porque eso es una trama. Y esa trama corrompida estaba absolutamente ligada con Moncloa. Esto es una operación que se hace conjuntamente. Porque su enemigo común se llama, se llama, se llamaba, y se llamará Isabel Díaz Ayuso. Pero yo insisto porque es que me ha tocado explicarlo dos veces en sede judicial. Porque con dinero de todos, los de voz populi, yo, y a lo mejor alguno más, sé que no lo conozco, yo hablo de lo que conozco, pero uno recientemente consiguió que un juez, después de que ganara, rechazaran la querella, hubo otro que no, que había que repetir. Había que repetir, ¿por qué? Pues por lo que ya sabemos. Y por supuesto es lo mismo. Pero es que Coldo estaba con Delfi Rodríguez. Estaba allí. ¿Y quién mandó a, quién llama a Ábalos para que vaya? Hombre, Marrasca, porque tenía que estar vigilando el espacio Schengen, porque Delfi Rodríguez no podía aterrizar en Europa sin ser detenida. Era el ministro del Interior. ¿Y a quién mandan? A Ábalos, porque era amigo del ministro de Turismo de Venezuela, pues uno de los de Lampa del Cártel de los Soles. ¿Qué relaciones tiene Ábalos con los grupos guerrilleros y narcoterroristas de Colombia? Sobre todo la muchachada, se llama él. Por eso lo llaman comandante Ábalos en Valencia. Bueno, pero repasemos el momento auroral en que están Coldo en la noche de Madrid con Delfi Rodríguez, fugitiva de la justicia, que debería haber sido detenida, porque dijeron que no... Bueno, también lo cuento en lo de la vuelta del comunismo. Nueve versiones distintas y todas falsas dio Ábalos sobre esa noche. Pero eso sí, lo único que dijo verdad es que le llamó Marrasca y lo sacó de la cama. Y él fue. Qué prisa tenía, ¿no? ¿A qué? ¿Qué tiene que ver? Hombre, es un aeropuerto, no, es un problema de seguridad. Ahí estaba Coldo. Sí, Coldo García saltó a los medios por su presencia en Barajas durante el del Seagate. Antes había sido portero de discoteca y de un club de alterne y condenado en dos ocasiones por agresiones. La estrecha relación de su familia con la UGT y con el PSOE le permitió dar un salto en la seguridad hasta ejercer de escolta de miembros de UPN y del PSOE. Y de ahí, de la mano de Santos Cerdán, a la política. Fue concejal de Huarte y en las primarias que ganó Sánchez Amadina, Coldo García fue el encargado de custodiar los avales. El presidente llegó a calificarle como el último a escolar y socialista y un ejemplo para la militancia. Se convirtió en escolta y asesor de Ábalos y acabó nombrándole consejero de Renfe a pesar de no tener estudios. En 2020, la entonces diputada de Ciudadanos, Patricia Rueda, le preguntaba a Ábalos por este ascenso. Quizá con el tiempo usted verá esta intervención y le aseguro que no se sentirá orgullosa. Usted ha citado a un asistente de los muchos que hay, un asistente. Ustedes también tienen muchos asistentes en su grupo parlamentario, pero esa persona no se puede defender aquí. Mañana será padre, no se puede defender así. Ese señor ha estado más de 20 años prestando servicios de escolta y dirigiendo servicios de escolta en el País Vasco. Alguno lo tiene usted muy cerca, alguno de los que ha protegido. Salvó la vida de dos policías, lo que le mereció una medalla de la policía foral de Navarra. Un reconocimiento de la Guardia Civil por participar justamente en la lucha por la paz en Euskadi. En la lucha por la paz. En la lucha por el triunfo de Bildu, Sojeta. Este es un matón que se ofrece como escolta, naturalmente, para prosperar. Hay que decir que, como iba a ser padre, también colocó a su mujer sin ninguna capacitación como una secretaria en su ministerio. Es decir, prevaricando que es gerundio. Pero ayer, ayer, la nueva calumnia contra Ayuso, que volvió a decir, me gusta la fruta. No, no, yo le sugiero a la presidenta de Madrid que directamente se querelle contra el presidente del gobierno, por injurias y calumnias. Bueno, y ya de paso contra Cuca Gamarra. Hace falta tener la cara de hormigón para salir, estando pringada hasta las cejas, en toda esta operación para cargarse a Ayuso. Hace falta tener cara para salir a hablar en nombre del partido. Ya sabemos que le gusta un foco más que un tonto un lápiz. Pero, querida, que se han publicado tus WhatsApp. Apoyando a Casado hay que matar a Ayuso. Que es que los hemos leído. ¿Qué haces que no te encierras en Suso? No en Ayuso, en Suso. Ahí se emparedó Santa Oria. Luego con su hija. Se emparedaban. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y nos acercamos luego, no a Barbate, a donde no ha ido, sino a Marruecos, a donde sí ha ido. Hay una foto hoy memorable, absolutamente extraordinaria. Y dice que lo ha recibido Mohamed, o un doble, porque tiene varios. A lo mejor lo ha recibido un doble, porque fue, lo saludó. Y luego dice, y una comida con el rey, no, con un retrato del rey. Es decir, está Sánchez y detrás hay un retrato de Mohamed. Y luego, pues unos cuantos ministros, los que él lleva, los otros que estaban ahí, algún camarero para llenar la mesa. Pues una mesa redonda grande. Y ahí está el retrato. Ese es el gran. ¿Qué se acordó? Nada. Como dice hoy los mamarrachos estos del país, que es que las reacciones son un juego de suma cero, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, suma cero. Ahora, lo de suma cero, cualquier imbécil que conozca le dirá palabras como renovable, resiliente, holístico y suma cero. Eso, es que no falla. Usted ve a un influencer sin oficio ni beneficio, pero sin antecedentes penales como Coldo. Y lo primero que le suelta es holístico, resiliente, renovable y esto es suma cero y win-win. También dice win-win. Es decir, tú ganas o ganas, ¿eh? En fin, vamos a conectar con el planeta, con Iberia. Seguimos con Sergio Eras y Luis Díaz. Ese momento extraordinario que se ve hoy. Alguien, posiblemente un doble, porque tiene varios, Mohamed VI le da la mano a Sánchez y se va. Lo único es que, como Sánchez no da paso sin meter la pata, no sé qué habla del rey y le dice el Mohamed, el sultán, le dice, uy, hace tiempo que no hablamos. Es decir, ese no me obedece. Claro, no le han pillado un móvil. Pero es que luego, en la comida, y está hoy en los medios, no sé si es el mundo el que saca la fotografía del mundo. Es una foto extraordinaria. La foto de su misión, de una cabila, en este caso España, la cabila de Sánchez, el de Ábalos y Coldo, y el del Tito Berni, y el de Marlaska y sus balas, y el de Manamajita Plateá, y el de todos los infinitos delitos de la banda asociata. Bueno, pues está con una foto de Mohamed, que no, no se digna sentarse con estos tíos. Manda una foto, y está la foto ahí, en una especie de caballete, faltaba que le hubieran pintado los bigotes encima. Ese es el enorme encuentro. ¿A qué ha ido realmente? ¿O es que sabía esto y se ha quitado de en medio? Bueno, vamos a recordar que a Barbate no ha ido, pero vamos, a Rabat es que corre. Sánchez ha logrado la fotografía que buscaba junto a Mohamed VI, pero no ha conseguido arrancarla en Marruecos una fecha para la reapertura de las aduanas de Ceuta y Melilla, acordada en abril del año 2022. No ha habido referencia tampoco tras el encuentro a conversaciones sobre la importación de productos agrícolas marroquíes que estos días denuncia el mundo del campo. El presidente ha vuelto a apoyar la propuesta de autonomía para el Sahara y ha presumido de las buenas relaciones entre Rabat y Madrid. Mañana se cumplen dos semanas del asesinato de los dos guardias civiles en Barbate a manos de los narcos sin que Sánchez haya visitado la zona. Desde Marruecos han asegurado que el reino al-Aoui coopera de manera ejemplar tanto en la lucha contra la inmigración y legal como contra el narcotráfico. Mientras, el Senado reprobaba a Marrasca por este suceso y antes en el Congreso se enfrentaba a los reproches de la oposición por la gestión de la seguridad en el estrecho. Escuchamos al ministro junto a la popular Ana Belén Vázquez y a la portavoz de Vox, Pepa Milla. Ni usted ni Sánchez tuvieron la decencia de ir a Barbate a dar la cara. Intentó disimular yendo a Pamplona y una viuda le enseñó lo que es el honor y la dignidad. No merece usted condecorar a los muertos cuando ha abandonado a su suerte a los vivos. Entre algunos que viajaban en barco con el narco a ese mismo narco, este ministro del Interior le ingresó en prisión donde deben estar todos los narcos y donde seguirán estando. Meses después de desmantelar Oconsul, su gobierno destinó 440 millones de euros para regar a los medios de comunicación con publicidad institucional. De manera que para su propaganda si hay dinero, pero para que la Guardia Civil trabaje en condiciones dignas no lo hay. Cambio de estructura que además lo decide la Guardia Civil que tiene autonomía para hacerlo, buscando en todo momento una mayor eficacia. ¿Qué mentiroso es? ¿Qué mal miente? Miente peor que Ábalos. Foto con el narco, no era narco entonces. El jefe del narco, se llama Mohamed Sexto. Se calcula que un millón de personas en Marruecos viven del cultivo de cannabis, que por cierto la ministra, mi mema, quiere hacer oficial, legal, etc. Como si no fuera peor que el tabaco para los pulmones y como si no fuera el paso habitual para consumir sustancias más letales. Son así. O sea, lo poco que les suena, porque no han leído en su vida nada, no leen pero ni las letras del óptico. O sea, les estorba lo negro, les suena que el porro es bueno, es progre, no va a ser bueno para los pulmones fumarte una cosa que te deja las arterias secas. Pues lo quieren hacer medicinal y bueno, ilegal. ¿Qué más quiere? Iba a decir Hassan, era su padre. Mohamed, pero viene de Hassan. Un millón de personas y miles de hectáreas con cannabis. No es que aquí algunos de los habitualmente defendidos por la izquierda no se dediquen a lo mismo. Ahí están las plantaciones en la cañada real con electricidad que le roban a las empresas y que luego tenemos que pagar todos los usuarios. Por cierto, sí que se enteran los obispos porque no se enteran de nada. El otro obispo rojo de estos que ordenan ahora hizo orar por la cañada real. ¿Por quién? Por los camellos. Por los que roban la electricidad que tienen que pagar otros. Por las plantaciones de marihuana. Por los niños sin escolarizar. ¿Pero de qué van? ¿Pero de qué van? Bueno, ya sé de qué van. Han cogido a un cura con el novio traficando con Viagra. Así es que... Es que... Es que... Es que... Vamos con las imágenes de ayer que, por desgracia, luego vamos a hablar con Natalia Corbalán, que es la que dirige, digamos, el sector más inteligente que yo conozco en el mundo de la agricultura española, que es muy amplia, muy diversa y tiene problemas muy distintos. En este caso, de Cartagena. Pero... ¿Pero qué es lo que vimos ayer? Pues un montón de gente desesperada, desorganizada, sin criterio. Yo he dicho que cuidado con estas huelgas tal y como se plantean, porque parecen diseñadas por interior. El primer día, ayer les aplaudían en algunas calles de Madrid. Cuando lleven una semana impidiendo el tráfico, desilbarán. Y aparte serán cuatro ratos. Y así se pierde una causa noble por plantear una huelga mal. Lo más difícil, lo primero que nos enseñaban cuando estábamos contra Franco, es que cuando se empieza una huelga, lo primero que hay que pensar es cómo termina. Para que no salgas perdiendo. Y me da la impresión de que en esta huelga justificadísima no han pensado en cómo terminar. Parcialmente. Bueno, vamos a llegar a este un mes de movilizaciones para conseguir esto. Solo esto. Y después vamos a por otra cosa. A Planas le di un tele, le dice que un vértigo, un vértigo. A lo mejor fue un ataque de vergüenza. Pero la verdad es que la imagen de ayer era desoladora. Miles de agricultores se concentraron durante el día de ayer ante el Ministerio de Agricultura en Madrid, llegados desde distintos puntos. La presencia de cerca de 1.500 tractores obligó a cortar varios puntos de la capital. Una jornada que se ha vivido con normalidad mayoritariamente, pero que ha tenido varios momentos de tensión con los cuerpos de seguridad. El balance deja a dos detenidos y 10 heridos, cinco de ellos policías. Bueno, vamos con una noticia muy importante, que claro, en medio del escandalazo del hombre de Ábalos pillado, el hombre de Ábalos. El hombre de Ábalos. O sea, Ábalos no era el hombre de Coldo. Coldo era el hombre de Ábalos. Y del gobierno. Y de Sánchez. Y de Santos Cerdán. Y de Marlaska. Y de Francina Armengol. Y de Víctor Sánchez. Andrés Víctor Sánchez se llama. O, bueno, el presidente de Canarias, que ahora es... Ángel Víctor. Ángel Víctor. Don Ángel Víctor. Ángel, Ángel, Ángel o demonio. Todos estos dieron, solo en el año 20, solo a esta empresa, solo a la empresa donde actuaba el hombre de Ábalos, 53 millones. Mientras denunciaban a Voz Populi, me denunciaban a mí, por haber comentado, contado, y está en el libro de la Vuelta del Comunismo, detallado, esa noche en Barajas, donde hay nueve versiones de Ábalos, donde está Coldo, todas falsas, todas contradictorias, según un periódico de Según la Voz de Asturias, eran 11. Yo creo que hay algunas que no sé si son versiones distintas o son variantes de transcripción, pero al menos nueve versiones distintas de Ábalos y todas eran falsas. ¿Quién abre la aduana en Madrid para que 40 maletas de Delci, al menos 40, se pierdan en la noche de Madrid camino de los bufetes de abogados, casas de fiscales y sedes de partidos y casas de particulares? Pues Coldo, el de Ábalos. Pero ayer tuvo lugar también en el Supremo un acto muy importante, muy importante, porque los fiscales del Supremo, que son los fiscales de verdad, no los puestos como el Albarone, no, no, la élite fiscal, igual que la élite judicial, está en el Tribunal Supremo, son los mejores de su promoción, por méritos propios, no por política. Bueno, pues ahí dijeron que, por supuesto, el jefe de la organización terrorista Tsunami Democrático se llama Puigdemont, o Puchimont, como le dicen los castizos. Los fiscales del Tribunal Supremo que se mostraron a favor de investigar a Puigdemont por terrorismo consideran que el prófugo asumió el liderazgo absoluto de Tsunami Democrático. En el informe remitido a la número 2 del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, apoyan la actuación de García Castellón y consideran a Tsunami un grupo organizado de carácter terrorista. Ojo, porque esto es clave en la adenda que quieren añadir a la grotesca, ilegal, anticonstitucional, golpista ley de amnistía. Una ley de amnistía, aquí en este libro que sale el día 28, en una semana, está, en el anexo está la ley completa, con la exposición de motivos, que es una colección de mentiras del nacionalismo, aderezadas, salpimentadas, por ocho, ocho aseveraciones del camarada Pérfido Golpe Pumpido, diciendo que la ley es constitucional. Es la primera vez que una ley empieza diciendo yo, que como ley soy constitucional, eso lo dirá el tribunal constitucional, si hay lugar, pues tú qué vas a decir. Claro, ahí se nota quién la adereza, quién la salpimenta. Equivale a despedir a la administración de justicia. Pero no es suficiente, porque tienen que meter seguro a Puchi, a Puchimón, por los contactos con Putin. Y claro, Putin, después de asesinar a Navalny y a un desertor ruso, desertor o héroe, como quieran ustedes, en Alicante, en España, porque aquí ya puede matar Putin impunemente, con este ministro del interior es normal. Es normal. Y Césquer llevaba una vida muy alocada, no lo que no tenía protección, porque hay mafia rusa en Alicante, abundantísima, pero la mafia rusa, como allí vive, no actúa, igual que en la Costa del Sol, hay muchos mafiosos rusos, pero donde comen, no matan. Y no hay, allí no hay actividad terrorista, de momento. La habrá en el futuro, pero de momento no hay. Pero es que esta historia es fundamental, porque la condición de terrorista, como jefe de organización terrorista de Puchimón, necesita un cambio tal en la ley de amnistía, que además le absuelva de sus contactos con Putin, que hace imposible, no para este gobierno, que es capaz de todo, pero imposible que eso sea aceptado, no sé si por el prostitucional, pero desde luego por el Tejú, el Tribunal de Justicia Europea, seguro que no. Y ayer, de nuevo, salió el factor Putin. Ayer que fue en el Senado. Aparentemente era una cosa casi de reglamento, pero pasaron cosas. La declaración institucional propuesta por el PP en el Senado de Apoyo a Ucrania, con motivo del segundo aniversario del comienzo de la invasión, no ha salido adelante. El texto no ha contado con el apoyo de Esquerra, Bildu, Juntz, ni tampoco de Vox. Según fuentes de la formación liderada por Santiago Bascal, consultadas por el radio aseguran que no le dieron prioridad al necesitar unanimidad, algo que no iba a ocurrir. Señalan también que se trata de una postura práctica, nada ideológica, y que su posición de respaldo a Ucrania siempre ha sido clara. Sí, y su posición de oposición al Partido Popular ahora es nítida, desde cuando ha hecho falta la unanimidad para que Vox se manifieste. Esto que es una estrategia nueva del sector negocios de Vox. Dice que no había unanimidad, ¿y qué? ¿Y qué? Si se vota es por mayoría. Tiene mayoría absoluta el PP. Ah, que como tiene mayoría absoluta el PP, tú también votas con los amigos de Putin. Porque la Esquerra fue el primer socio de Putin, antes de Puchimón. Cuando el golpe de más, el referéndum golpista de más, que el cobarde de Rajoy no hace absolutamente nada, dice que no ha pasado nada, era el ensayo general del 17. Pero en ese momento, todos los contactos de Putin son con Esquerra. Luego es cuando llega Puchimón, porque es que no había llegado presidente de la Generalitat, y entonces tienen a los dos, a la Esquerra y sobre todo a Puchimón. Y cuando huye a baterlo, dice, mira, aquí lo tenemos pillado. Y ahí están. Es verdad que Vox siempre ha respaldado a Ucrania. Eso es absolutamente cierto. Igual que a Israel. Pero como para ellos es, por encima de todo, ir contra el Partido Popular, que es peor que Putin, que es peor que jamás, pues ahí están. Vox votando con Bildu contra esta propuesta. Enhorabuena. Nos vamos a la Mutua. Pues sí, Federico, porque desde luego que hay días en los que no sale absolutamente nada. Mi padre se le averió ayer en una cisterna en casa, fue a verlo, y para colmo comenzó a agotar el lavabo. Así que resulta que su seguro no le asiste con las pequeñas reparaciones del hogar. Le dije, la solución es muy sencilla, porque si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas o hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, solo tienes que llamar al 91 555 55 55, 91 555 55 55 y venirte a la Mutua. Pues me voy a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. No es casualidad que el peor político de la historia de España tenga la peor gestión económica de la historia de España. Yo diría que no, que efectivamente no es casualidad, y así lo certifica un informe que pueden leer ya en libre mercado y que recoge las principales conclusiones de otro estudio del Instituto Juan de Mariana, que compara 27 países en base a cinco variables clave, como el PIB o el empleo. Ahí España se convierte en la economía peor gestionada, con datos fehacientes, de toda la Unión Europea. El ranking de la vergüenza lo llama Libertad Digital. Y es así. Bueno, también ya les anunciamos que van a subir, el gobierno va a subir el IVA de la luz. Sí, además, como lo bajamos porque subía mucho el precio, ahora que el precio se ha moderado, que no ha bajado, que no ha bajado, menos a los niveles a los que estábamos acostumbrados antes, pues ahora van a volver a subir el IVA. Es decir, que si en marzo ustedes pagan más por su recibo de la luz, sepan que es porque el gobierno está metiéndose más de su dinero en el bolsillo. Y, por cierto, déjenme recomendar un artículo de Emilio Cammani a propósito de lo de Suiza, porque la banda de Gorgorrean, o sea, del país y la SER, han dicho que la justicia suiza niega a García Castellón la capacidad de hacer. Es mentira. El gobierno suizo se venga de que el gobierno de España, con Montoro a la cabeza, se negó a entregar a Falciani, un delincuente común que robaba datos del banco donde trabajaba, con tal de pillarlos en España y de manera ilegal sacarles la pasta, porque datos conseguidos mediante un delito no valen, no tienen ningún valor judicial, excepto para el vampiro Montoro. El vampiro Montoro, insaciable siempre, y no sé si algo más, es el que se niega a que Falciani fuera entregado a Suiza. Y es el gobierno de Suiza el que se venga de aquella postura a favor del delito de España. Ni la justicia suiza, ni cosa parecida. Y, por supuesto, el jefe de Tsunami es Puchimón. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Gracias por ver el video.